Para descomponer o factorizar un número, primero lo vamos ubicando por acá. Ahora, este 37, ¿se le podrá dividir entre 2? No. De forma exacta, no. Entre 3 tampoco, entre ninguno. Es más, como 37 es un número primo, solamente se le puede dividir entre el mismo 37. 37 entre 37 es 1, y cuando queda 1 acá al final, ahí termina esto. Ahora vamos colocando este 37 igual a... ¿Qué número quedó acá? El 37. ¿Cuántas veces aparece? Una sola vez. Es por eso que esta es su descomposición o factorización. Siempre que el número sea primo, va a ser así. Para que lo reconozcas, en las pantallas finales aparecen más números primos. Para que los reconozcas. ¡Gracias!